Date con línea Claudia Maradona. Claudia Jorge, te saluda. ¿Cómo estás? Perdón, Claudia. Tenemos la maldita costumbre todavía de llamarte así. Claudia Vida Fañe. Claudia, ¿cómo estás? Claudia. Sí, lo que pasa es que te escucho a vos por teléfono en un tiempo y por la tele en otro. Hace una cosa, hablemos por teléfono nada más, si querés, y empardamos el audio. ¿Dale? Dale. Ahí está. ¿Ahora me escuchás mejor? Sí, sí te escucho. Bárbaro. Bueno, Claudia, acabás de ver, escuchar a Diego, ver a Don Diego y escuchar un poco a Luis. ¿Tenés algo para aclarar, algo para decirnos? No, yo quiero saber, Luis, si Luis quiere saber algo, ustedes quieren saber algo, si lo pregunten yo voy a contestar lo que realmente es, porque las cosas que dijo Luis no son así, no están embalando nada, no están sin ninguna mudanza, no hay un mes para que Don Diego te vaya de la casa. La casa que se le compró Diego a su papá no es como la cuenta Luis, entonces, si quieren y lo quieren comprobar, en el momento que Don Diego se mude, que no va a ser dentro de un mes, la van a ver y van a poder comprobar que lo que está diciendo Luis, no sé qué fuente familiar es la que él le cuenta, pero no es así. Entonces no quiero, por un lado, que Diego quede mal y diciéndole que quiere sacar a su papá de una casa y llevarla a una casita de tres ambientes, cuando en la cocina de ahora, de Cantilo, no se puede comer porque no hay mesa. La cocina de Cantilo es la cocina para cocinar y después hay un comedor diario. En la cocina no hay mesa para comer dentro de la cocina como se usa ahora más modernas, con por ahí la, tenés la isla y comes en la misma cocina. Entonces hay cosas que duelen, que duelen porque yo digo, a Don Diego lo quiero mucho, pasé muchos años de mi vida con ellos, me duele que diga, no sé cuándo Don Diego hizo la nota para decir que Diego no lo va a ver. El domingo la hizo, Claudia. Había muchos periodistas el día que Diego fue a ver a su papá en la puerta. Perfecto. A ver, vamos a aclarar las cosas, me parece bien, Claudia. La nota esta de Don Diego, me dice la gente, no fue el domingo. Diego, ¿cuándo lo fue a ver, Claudia? Diego acá llegó el martes a la noche. Sí, sí. El cumpleaños de Jaina fue el sábado. Diego llegó el martes a la noche, fue directamente a ver a su hijo, a conocer a su hijo. Sí. Y nadie dijo, miren qué bien, apenas llegó a conocer a su hijo. Sí, acá lo dijimos, Claudia. Y los gente, a conocer, había ido directamente a la casa de Janina y van a decir, fue directamente a la de Janina y no fue a conocer a su hijo. Claudia, acá lo dijimos. Claudia. No, no sé, no vi tele. Bueno, yo te quiero decir que acá destacamos, dentro de lo otro malo de Diego de la reacción, le dijimos, vamos a destacar que fue primero a ver a su hijo, vamos a destacar lo bueno de Diego. Directamente a ver a su hijo, de ahí se fue con Rocío a conocer a los papás de Rocío y de ahí se fue a la casa de Janina. Está escrito en la página 3 del paparazzi este número también, yo lo escribí eso, Claudia. Está bien, pero más allá de eso, vamos a definir esto. Lo vio a Diego, al padre, digo, a Don Diego. No, Don Diego llegó el martes, el miércoles estuvo todo el día con Janina, con Benjamín y jugando al tenis con su hermano, con Lario, qué sé yo, y el jueves fue a ver a su papá con Rocío al devoto. Ahora le dije eso también acá recién, ¿eh? Está bien, pero ¿por qué Don Diego, Claudia, crees que el domingo al mediodía... Que no lo sé. No tengo ni idea. Ni idea. Te digo la verdad. Porque también dijo que a mi casa hace más de 3 o 4 meses que no viene, y por mi casa pasaría por medio caminando. No sube, pero está abajo con el porté y eso. No sube porque sabe que yo no estoy, que estoy en la de Janina, y no... No está bien, ¿no? No hay más polémica de eso. Si él quiere estar más con Verónica o conmigo o con... Yo no hago problemas, yo estoy divorciada hace muchos años y todo lo que hago para ellos es a pedido de Diego. O sea, vos seguís teniendo el mismo cariño por Don Diego que tenías antes, no hay una dimisión, digamos. Sí, totalmente, totalmente. Y el dinero que Diego le da a todos los meses de su papá, a esa polémica que se llamó y qué sé yo, soy yo la responsable de enviárselo a su casa. Ajá. Perfecto. ¿Estuvo en el cumpleaños de tu hija o no? No, Don Diego no estuvo en el cumpleaños de mi hija, pero a muchos cumpleaños no han venido, ¿eh? Cuando estábamos justamente con Diego mismo viviendo acá y qué sé yo, ellos son de poderse muy poco de su casa, mismo cuando estaba toca. ¿Veis? Venían, venían los cumpleaños muy pocos, se movían de su casa, porque generalmente siempre los de sus hijos o sus nietos, hijos de sus hijas, se festejaban en su casa. Ajá. ¿Fue invitado? ¿Fue invitado? No, porque el cumpleaños de Yarina fue el 16, que cayó jueves. Y lo que se hizo el sábado fue un baile, más que nada fue para, hubo mucha gente joven. Sí. Lo de esta ida de la casa, vos decís que, bueno, finalmente sí, Don Diego va a dejar esa casa por otra casa, eso sí lo confirmás. Sí, pero hace dos años que Diego está pidiendo que a Marcela que le busquen una casa cuando vivía Tota. Tota terminó viviendo en el comedor, en un catre, chicos, porque no tenían un dormitorio abajo con baño donde ella pudiera estar cómoda. Y lo que Diego pedía, le pide a Marcela, es una casa que tenga una habitación abajo con baño, cosa que el día que Don Diego no pueda subirnos en escaleras, tenga un espacio cómodo para poder estar y no terminar durmiendo, como Tota, en el comedor, en un diván. O sea que, como todos creemos, lo mudan por comodidad, por la edad avanzada de Don Diego, para que no tengan que subir escaleras, es cierto. No, por comodidad es porque es una casa enorme, como dijo Ventura, para dos personas, tres, porque Belén es hija del corazón de Lili, es soltera, nunca se casó y nunca tuvo hijos. Es una hija del corazón, hija de unos primos de Diego que Lili la crió y la llama mamá, y todo el mundo sabe que sí. Perfecto. Nadia, ¿se entiende que lo quieran mudar a Diego por un tema de comodidad? De hecho, quedó totalmente claro lo que acabas de decir vos. Pero Don Diego, ¿se quiere quedar en la casa más que nada por lo que lo une a aquel recuerdo de Doña Tota? ¿Él está de acuerdo con esa mudanza? Mira, Diego, esta vez que vino, la vez anterior, cuando fue a ver a su papá, que lo dijeron las chicas ayer en la radio, Don Diego le pidió de mudarse también porque la veía a Tota en muchos lados y le daba mucha tristeza y a Diego le pasaba lo mismo. A cada vez que iba a la casa es como que veía a la madre o sentía la voz de la madre y por eso también tomaron la decisión de mudarse. Pero yo creo que fue, creo no, sé que fue como un acuerdo de Diego con su papá, porque al que lo tiene que pedirle de mudarse o si quiere o no quiere o como quiere la casa, es a su papá. Hay dos rumores, Claudia, fuertes sobre el tema de la casa. Una que se vendió como para un emprendimiento inmobiliario y otra... La casa no se vendió. ...que se quiere o que se quiere vender y otro que se quiere hacer un museo de Diego Maradona en ese lugar. Ninguna de las dos cosas... La casa está en venta y se va a vender a lo que Diego le parezca lo más conveniente, a la persona que crea que, no sé, que va a ser, no tenemos ni idea. No me falta oferta. Un negocio, un negocio. Un edificio o para arreglarla, no tengo ni idea. Ahora, vuelvo a preguntarte, ¿por qué Don Diego dice esto? ¿Está enfermo, está bien por ahí, viste? ¿Se olvida, qué sé yo? La verdad que no tengo ni idea Ajá, bien La relación de las chicas, de Yanina y de Dalma con Don Diego ¿Es buena? ¿Es de ir a frecuentar a ver a su abuelo? Como cualquier nieto, como cualquier nieto o nieta con sus abuelos Lo ven asiduamente Ya que te tengo acá, Claudia, nos llamó un poco la atención ¿Tenés buena relación con Rocío, la actual pareja de Diego? Sí Va, tengo la relación que no tuve nunca con Bérica Porque Diego nunca le permitió No porque yo no haya querido y mis hijas no hayan querido Diego venía acá a mi casa de voto a ver a sus hijas Y Veránica se quedaba abajo en la camioneta Y yo le decía, me parece, qué sé yo La fuera, sacá, decíle que suba Y me dijo que no, que no tenía Siempre me decía que no tenía nada que ver Y bueno, Rocío la presentó en Manchester Se la llevó a Yanina la primera vez que viajó con ella Se la llevó a Yanina, se la presentó Se vino con Benjamín Y me pareció bueno que él le una presente Y no la esconda como hacía con Verónica Que la presenta a sus hijas, a mí Yo no tengo ningún problema Tal es así, vivimos, festejamos el cumpleaños todos juntos Y la pasamos todo bien No hay ningún problema Ahora, qué bueno este dato que das, ¿no? Que no sos, no eras vos La que impedía Un poco la relación Porque siempre se te pintan La otra vez lo hablamos, ¿no? Como la mala de la historia Estoy cansada de que se me pinte de mala Por eso te digo Está bien lo que contabas Después decías Che, que suba Verónica Y él era el que no quería Y cambió la actitud con Rocío Por eso mismo yo La primera vez que Yanina me cuenta Que Diego había viajado con Rocío a Manchester Y que habían estado juntos en la plaza Jugando los tres con Benjamín Y me pareció bárbaro Yo le escribí a él un mensaje Y le dije Me parece fantástico lo que hiciste Que hayas presentado a Rocío de una Y que no hayas hecho lo que hiciste con Verónica Porque Está malo para todos en realidad Porque de esta manera Uno puede estar todos juntos Y festejar un cumpleaños tranquilo Y en paz Y todo Sin tener que decir vos sí o vos no Claudia, ¿es imposible Que en la... A ver, llevarse bien con Verónica? Digo, para que Tiene un hijo ese La traté La traté muy pocas veces Marcela, Verónica En uno o dos cumpleaños de Diego Que Diego me pidió que fuera Que yo Era en Encantilo Y Y me dijo Vení, quiero que estés con nosotros Y yo sabía que iba a estar Verónica Su familia y toda su gente Y a mí no me importó Y yo que fue Y yo fui Y llegué Saludé a todos cordialmente Como soy yo Y como soy educada Y como educé a mis hijas Saludé a todos Y estuvimos ahí en el cumpleaños Y después no No tuve Mayor relación No la vi en otras La vi cuando Me falleció toda Desgraciadamente En ese episodio Y después no No tuve No miento La conocí Cuando Diego estuvo internada En el Güemes Sí Estaba trabajando en el exterior Y me avisaron Y me avisaron que Diego estaba internado Yo viajé porque las chicas estaban solas Y no sabíamos que Diego estaba con Verónica Las chicas la conocieron ahí Y yo la conocí cuando llegué Que ella también estaba ahí Y las chicas me dijeron Mamá estamos acá Y conocimos a la novia de papá Acá en la clínica Porque papá está internado No es que se las presentó como Como presentó a Rocío La conocí de casualidad Porque Diego se internó ¿Y las chicas no se llevan bien con Verónica? O sea, ¿tuvieron una buena relación con Verónica En algún momento y después no? Ahora se nota que no No sé La verdad que Yanina Es la Cálmase que Lo estuve con ellos en Dubái Cuando fueron a su casa Con sus amigos Y la pasaron ahí Pero No sé Mucho de la interna A veces mis chicas Muchas cosas no me cuentan Para que yo no me haga mala sangre O O no me quieren meter en cosas Que tampoco me corresponden Claudio Yo te hago una pregunta Después del cierre La última pregunta Te voy a hacer Ventura Se habló Cuando llegó Diego De cierta violencia De Diego hacia Rocío ¿Es violento Diego? ¿Te sorprendió? No, jamás Jamás Si hay algo que no tiene Ustedes pueden decir lo que No sé Yo digo a Diego La gente lo quiere O lo odia No hay términos de Dios Si lo querés Lo bancás en todas Por más que se equivoque Y sabes que se equivoca Y después se lo reconoce Porque si tiene Como Sabe Ustedes lo pintan como A veces De cosas que Que ven Y qué sé yo Es la primera persona Que cuando se equivoca Te pide perdón Y sé que mucha gente No lo hace eso Y él Cuando se equivoca Y lo reconoce Te pide perdón Y dice La verdad me equivoqué Estuve mal No te lo quise decir así Y violento jamás La verdad que Nunca lo vi violento Yo tuve muchos Desde los 15 años con él Y ahora compartimos Una semana Realmente No juntos Porque ellos estaban En otra casa Con dos tíos Pero almorzábamos Cenábamos Y la verdad que Estuvieron lo más bien Fueron a la casa de ella Volvían Sin ningún problema Perfecto Luis Si no Claudia Vos sabés que Más allá de Los desencuentros Que hemos tenido Yo te respeto Y quisiera que me aclararas Con respecto Cuando comenzó Esta comunicación Vos dijiste De que había cosas Que no eran correctas De las que yo había dicho Y casi todo lo que vos dijiste Y confirmaste Fue lo que yo había dicho Quiero saber Qué cosas No se mueran Que la casa nueva Que se le compró Era una casa más chiquita Que costaba No sé qué precio No sé Igual no sé El precio que costó la casa Porque en esto no me meto 300 y pico de mil dólares Que no entraba La heladera en la cocina Que tenía solamente Tres dormitorios Vos lo contaste Como Diciendo que era una casita No, no, no Y que no era una casa Fijate Después mirá el tape Y fijate No, pero no fue así Yo te voy a explicar Yo lo que dije fue Que Mayoritariamente La negativa De Don Diego A mudarse No pasaba por un tema De capacidad Que tenía tres dormitorios Que tenía un patio más chico Que tenía una cocina chica Y que no entraba La heladera No es así Bueno Quiero una heladera doble Como tenemos La mayoría de las casas Una heladera doble puerta Y la heladera entra perfecta En la cocina Bueno Dejame que lo cheque Yo en material voy a tener Gráfico Si lo puedo graficar Va a ser mejor Está bien que me lo digas Porque lo quiero saber Lo único que pidió Don Diego Es que se le quite un árbol Que está en el parque De la casa Que le iba a dar Mucha sombra Es lo único que pidió Para la mudanza ¿Y él está contento Con la mudanza? Pero no están haciendo Ninguna mudanza Luis todavía Bueno Pero están embalando Ya las cosas No No están embalando nada Bueno A ver Está bien Voten una versión Claudia Yo sé la versión que es Por eso Si Luis Tiene versión de familiares Sería bueno que diga Quien se lo está diciendo Porque yo llamé A la hermana de Diego También Para preguntarle De donde salían Las versiones Que llegaban a la prensa Porque hay cosas Muy íntimas Que las sabemos Muy pocas personas Y si está en la prensa Es por que alguien habla Obvio Obvio Entonces Ella me dijo Vos sabés que yo no hablo Y es verdad Ili Que es la hermana Que vive con el papá Nunca salió a hablar A la televisión Ni a ningún lado Pero de algún lado Salen las cosas Bueno Vos y de tu investigación Por supuesto Claudia Yo te quiero agradecer La amabilidad que tenés siempre Cada vez que surge un tema No Lo único que quiero Es que Diego no quede mal Y digan cosas de Diego La verdad que no son Perfecto Y me parece muy bien Que seas vos la que lo aclare Y como siempre Acá tenés un lugar Gracias Claudia No Gracias a ustedes Un beso Claudia Vidafañ Aclarando un poco